A partir del año 2007 las mujeres han logrado espacios protagónicos en la política, en lo social y en lo económico. Así lo reconoce el Foro de Mujeres Evangélicas Progresistas, quienes señalan que esto solo es posible gracias a la política inclusiva y de restitución de derecho que impulsa el gobierno sandinista. La mujer ha sido protagonista en todo este periodo de gobierno que ha tenido el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la mujer ha sido protagonista en espacios políticos, en espacios económicos y más que todo se ha dado apertura al 50 y 50. Hemos venido avanzando grandemente en capacitaciones, con relación, todo lo que se relaciona a la mujer, hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando, le digo, porque las mujeres verdaderamente se han empoderado y han ido y tomado el poder. Este martes el Partido Unidad Cristiana realizó el primer Foro de Mujeres Evangélicas con el objetivo de capacitar a las féminas en temas económicos, políticos y derechos de la mujer. Nosotros nos sentimos en la obligación de capacitar a las féminas, de enseñarles que tienen que pensar en un futuro, proponerse una meta, no solo ser madres de familia, también tener perspectivas de otro punto de vista, ya sea social, sea económico, para que nosotros como partido le levantemos a las mujeres su ánimo, su estilo de vida, su forma de pensar. Estas mujeres de fe también dieron su respaldo al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que siempre ha demostrado su voluntad de diálogo, entendimiento y paz. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro.